Cada vez que me preguntan, pero usted no es de Lara, y vino para acá para Lara, le dije, es que yo desde que ingresé a la Academia Militar me casé con la patria y juré defenderla, por agua, por aire y por tierra, ¿no? Soy una soldada revolucionaria, y en este caso, actualmente, en el estado Lara, bueno, yo digo que cualquier milímetro de terreno, yo lo defiendo donde me manden a cumplir la misión. ¡Sabe, vive! ¡Aquí sigue! ¡Sabe, vive!